Bienvenidos a la octagésima novena parte del curso de programación Java Intermedio. En este video diseñaremos la interfaz para la sesión de técnico. Lo que vamos a hacer a continuación será diseñar la interfaz de técnico que es la que estamos viendo en este momento. Esto va a ser sumamente sencillo porque nosotros ya contamos con una interfaz que tiene las mismas características referente a diseño. En este caso lo único que vamos a hacer será realizar algunas modificaciones, con lo cual ya tendríamos las interfaces para la sesión de administrador, capturista y técnico. Así es que vamos a comenzar. Para comenzar vamos a abrir nuestro NetBeans y nos dirigimos al árbol de nuestro proyecto. Estando aquí es muy importante que tengamos en cuenta que anteriormente habíamos ya creado un JFrame con el nombre de técnico. Así es que lo que vamos a hacer a continuación es eliminarlo. Podemos dar clic derecho y posteriormente en Delete o bien únicamente podemos presionar la tecla suprimir de nuestro teclado. Una vez que hayamos seleccionado alguna de estas dos alternativas nos va a aparecer este recuadro donde nos va a preguntar, bueno queremos borrar realmente la, bueno no nos pregunta pero si aparece el letrero de borrar el JFrame técnico. En este caso vamos a seleccionar ambas opciones que tenemos aquí para tildar. Una vez que las hayamos seleccionado vamos a dar clic en Refactor. Cuando nosotros presionamos en Refactor obviamente nos va a indicar que hay un error, porque nosotros ya tenemos una referencia del JFrame dentro del código de otra interfaz. Entonces recordarás que cuando nosotros comenzamos a trabajar con este proyecto, lo que hicimos fue crear un Logging para posteriormente nos enviar a las distintas sesiones que tenemos. En este caso Administrador, Capturista y Técnico. Lo que nosotros hicimos fue relacionar Logging con Técnico. Entonces al yo dar clic en Refactor vamos a generar un error en Logging. Sin embargo esto es completamente normal. Así es que sin ningún temor vamos a dar clic en Refactor. Una vez que hayamos hecho esto, bueno la interfaz Refactor ya no existe. Sin embargo, como te comento, al abrir la interfaz de Logging, nosotros al entrar a la vista código y buscar este error que está en esta parte de aquí, bueno podemos ver que aquí tenemos una referencia a la interfaz o al JFrame técnico. Esto ahorita se va a solucionar. Lo que vamos a hacer a continuación es regresar al árbol de nuestro proyecto y vamos a seleccionar la interfaz de Capturista. De hecho si la abro podemos encontrar una gran similitud con la interfaz que te acabo de mostrar. Lo que vamos a hacer a continuación es dar clic derecho sobre la interfaz Capturista y posteriormente vamos a copiarla. Una vez que la hayamos copiado, recuerda puede ser clic derecho, copiar o bien la combinación de teclas Control más C. Una vez que tú ya hayas copiado esta interfaz, vamos a seleccionar el paquete ventanas que es donde tenemos todas nuestras interfaces. Nuevamente vamos a dar clic derecho sobre este paquete ventanas y posteriormente daremos clic en pegar. Y vamos a seleccionar aquí la opción que dice Refactor Copy o bien la opción Control más V. Una vez que hayamos hecho esto, bueno, nos va a aparecer este recuadro donde nos dice copiar clase. Aquí vamos a tener que modificar el nombre. Actualmente se llama Capturista 1. ¿Por qué? Porque ya existe una interfaz que se llama Capturista. Sin embargo, en esta ocasión queremos que se llame técnico. Es muy muy importante que se llame exactamente igual a como la teníamos referenciada en la interfaz de Login. En este caso es con T mayúscula y todo lo demás minúscula. Entonces escribimos técnico y posteriormente damos aquí clic en Refactor. No seleccionamos nada, únicamente le damos Refactor. Una vez que haya hecho esto, bueno, nos va a abrir la vista código de esta nueva interfaz. Vamos al diseño y bueno, en efecto podemos apreciar que Capturista y Técnico son la misma interfaz. Vamos a cerrar la interfaz de Capturista para evitar tener alguna confusión y nos quedamos únicamente con esta interfaz o JFrame que acabamos de copiar, que es ahora Técnico. Y si nosotros regresamos a la interfaz de Login, podemos apreciar que el error ha desaparecido. ¿Por qué? Porque ya tenemos el JFrame al cual estamos mandando a llamar desde la interfaz de Login. Bien, vamos a cerrar también la interfaz de Login y nos quedamos únicamente con la interfaz de Técnico. Posteriormente vamos a comenzar a trabajar con las modificaciones a esta interfaz. Esto es sumamente sencillo, pero es indispensable que lo hagamos. Así es que vamos a comenzar con esta parte. Seleccionamos nuestro botón, este botón que tenemos aquí, y nos dirigimos a sus propiedades. Vamos a ubicar la propiedad Icon y vamos a dar clic en estos tres puntos. Ahora, vamos aquí a la sección Archivo y tenemos el menú desplegable donde están todas nuestras imágenes que, bueno, ya tenemos agregadas al proyecto. En esta ocasión vamos a modificar esta imagen que de hecho se llama Ad.png y la vamos a modificar por la imagen que se llama Gestión de Equipos. Perdón, no es Gestión de Equipo, es Apoyo Técnico, que es esta de aquí. Apoyo-Técnico.png y bueno, es esta imagen, únicamente damos clic en OK y vemos que la imagen en efecto ha sido modificada. Ahora, vamos a seleccionar el J-Label que está aquí abajo, damos clic derecho y posteriormente Editar Texto. Y este texto lo vamos a modificar por Gestión de Equipo y presionamos Enter. Con esto ya tenemos el primer botón. Vamos a hacer lo mismo con el siguiente botón. Lo seleccionamos, vamos directo a sus propiedades y nuevamente buscamos la propiedad Icon. Damos clic en los tres puntos, nos abre este recuadro y ahora vamos a buscar en esta parte la imagen que se llama gráfica.png y damos clic en OK. Una vez que hayamos hecho esto, ahora nuevamente seleccionamos el J-Label que está por debajo del botón. Clic derecho, Editar Texto y vamos a nombrarlo de la siguiente manera, o más bien no a nombrarlo, sino vamos a modificar el texto por gráfica de estatus y nuevamente presionamos Enter. Vamos a hacer lo mismo con este tercer botón. Lo seleccionamos, vamos a sus propiedades, ubicamos la propiedad Icon, damos clic en estos tres puntos, nos abre el recuadro y nuevamente vamos a seleccionar la imagen gráfica.png. Damos clic en OK. La imagen también ha sido modificada. Ahora seleccionamos el J-Label que está por debajo, clic derecho, Editar Texto y ahora vamos a agregar la frase o más bien la leyenda gráfica de marcas y presionamos Enter. Ahora, algo muy importante es que tenemos que modificar también el nombre de la variable porque si te das cuenta, este J-Botón que tenemos en esta parte se llama Imprimir, mientras que el otro es gestionar clientes y registrar cliente, lo cual ya no tiene nada que ver con lo que estamos trabajando en esta interfaz y para evitar confusiones durante nuestra programación en esta interfaz, bueno, vamos a modificar también el nombre de las variables. Para ello vamos a iniciar con J-Botón, de hecho vamos a hacerlo de este lado, clic derecho, cambiar nombre de la variable y aquí dice J-Botón-imprimir, así es que vamos a modificar o vamos a quitar la palabra Imprimir y colocaremos gráfica marcas y presionamos en OK. Vamos a hacer lo mismo con este siguiente botón, clic derecho, cambiar nombre de la variable, borramos la palabra o la frase gestionar clientes y escribimos gráfica status, nuevamente damos clic en OK y vamos a hacer lo mismo con este primer botón, clic derecho, cambiar nombre de la variable y vamos a borrar lo que dice aquí registrar cliente y que ahora se llame J-Botón-gestionar equipos y damos clic en OK. Con esto el diseño de nuestra interfaz ya está listo, ahora vamos a trabajar con el código, pero antes vamos a hacer una pequeña modificación y en este caso no modificación, sino vamos a crear una instancia con nuestra clase administrador para que cuando nosotros, de hecho vamos a abrir la interfaz administrador, para que cuando nosotros demos clic en el botón panel vista técnico, bueno, nos abra esta interfaz que acabamos de crear. Para ello, bueno, vamos a nuestra interfaz administrador, damos doble clic sobre el botón panel vista técnico y bueno, nos envía nuevamente a la sección del código donde bien sabes, tenemos que colocar el código que queremos que se ejecute cuando este botón se ha presionado. Para ello, vamos a hacer una instancia de clases, esto ya lo sabemos hacer y es muy sencillo. Escribimos técnico, bueno, creamos un objeto de la clase técnico al cual voy a nombrar de igual manera técnico y después indicaremos que esto va a ser igual a un nuevo objeto de la misma clase que se llama técnico. Agregamos un par de paréntesis y el punto y coma del final. Aquí genere dos, aquí, eso está bien. Ahora presiono Enter, nuevamente utilizo o mando a llamar el nuevo objeto que acabo de crear que se llama técnico y el método .setVisible, que es este de aquí. Y después, entre paréntesis, colocamos la palabra True. Con esto, bueno, ya habremos creado la instancia de clases. Yo voy a presionar la combinación de teclas Control más S para guardar los cambios y de esta forma, ahora que ejecuta este botón vista técnico, bueno, me va a abrir la interfaz que acabamos de crear. Bien, voy a cerrar la interfaz o el JFrame administrador y continuamos trabajando con nuestro JFrame técnico. Ahora, vamos a comenzar con las modificaciones de nuestra interfaz. Lo primero que tenemos que hacer es borrar el código que tienen estos botones. Recuerda que estos botones ya están programados y si nosotros presionamos sobre ellos, bueno, van a realizar las funciones que tiene la interfaz capturista. En este caso, para borrar el código, bueno, es muy simple. Tenemos que dar doble clic sobre cualquiera de estos tres botones. Yo voy a empezar dando doble clic sobre este y nos envía nuevamente a la sección de código de cada uno de los botones. Algo importante de tener en cuenta es que cada botón, es decir, por ejemplo, gestionar equipos, está delimitado por estas líneas grises. Eso quiere decir que todo el código que esté dentro de estas líneas grises van a ser correspondientes a lo que se va a ejecutar o va a hacer el programa cuando se ha presionado este botón. Entonces, para eliminar lo que hace el botón en este momento de gestionar equipo, bueno, basta con que yo borre esta parte del código. Hacemos lo mismo con el botón gráfica status, que es esta parte de aquí, lo seleccionamos y lo borramos y vamos a hacer lo último con este botón. En este caso, el código es más largo. De hecho, es el código que escribimos en el video anterior. Así es que hay que tener mucho, mucho cuidado en no pasarnos o no borrar algo que esté fuera de las líneas grises. De hecho, si te das cuenta, aquí está la línea gris. Vamos a borrar esto. Y bueno, si a ti te marcó error, si te aparecieron líneas rojas, no te preocupes, solo presiona control Z y verifica que estés borrando únicamente el código que está entre esta y esta línea correspondiente a el botón que ahora se llama gráfica marcas. Por eso es muy importante tener un control perfecto en el nombre de la variable de nuestros botones. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a la parte superior de nuestro código, justamente a las librerías o bibliotecas, es decir, a los import. En este caso, aquí tenemos bastantes librerías o bibliotecas que realmente no las vamos a ocupar. ¿Cómo nos damos cuenta que no estamos utilizando un import, es decir, una librería o biblioteca? Bueno, porque tiene aquí una advertencia, una notificación. De hecho, están seleccionadas o subrayadas de color amarillo. Todas estas y todos estos import que tienen este tipo de foquito con advertencia a su lado izquierdo, las vamos a borrar. Es decir, comenzamos por este hasta este. Entonces, vamos a borrar todas estas de aquí. Las borro. Posteriormente, aquí tenemos otras dos, que es File Output Stream. Tampoco la vamos a utilizar. Y bueno, en este caso, el J Option Paint tampoco lo vamos a utilizar, al menos no en esta interfaz. Y con esto, bueno, solo nos quedamos con estas librerías o bibliotecas. Aquí las muestro para que tú las puedas comparar en caso dado de que te falte alguna. Bien, una vez que hayamos hecho esto, vamos a dirigirnos al constructor de nuestra clase. Es decir, a esta parte de aquí. Y vamos a dirigirnos a los métodos que refuerzan el diseño. Para ser más específico, ubicaremos Set Title. En este caso, vamos a borrar esta parte de aquí, donde dice Capturista. Vamos a poner únicamente o vamos a modificar la palabra Capturista por la palabra Técnico. Y con esto, bueno, obviamente, nuestra interfaz ya tendrá un título diferente. Finalmente, vamos a bajar. No vamos a borrar absolutamente nada del código, porque todo esto nos sirve, obviamente, para mantener el diseño y funcionalidad de nuestra interfaz. Pero lo que sí vamos a hacer es ubicar el TryCats. Precisamente el Cats que tenemos en esta parte de aquí. Aquí tenemos un System.out para que se dispare o se muestre cuando haya un error dentro de la conexión a la base de datos que tiene esta interfaz. Aquí únicamente, en lugar de dejar error en consultar nombre de capturista, pues vamos a modificarlo por error en consultar nombre de técnico. Y bueno, con esto nosotros ya habremos concluido de realizar las modificaciones. Aquí tú puedes, si quieres, modificar el Out por el Error. Ya sabes que esto es únicamente por cuestiones de visibilidad, pero esto es obviamente a tu consideración. Bueno, en este caso ya terminamos. Ahora vamos a ejecutar este programa para verificar que funcione de manera correcta. Antes de comenzar a probar el programa, lo primero que tenemos que hacer es consultar nuestra base de datos. Cuando nosotros diseñamos y creamos nuestra base de datos, creamos ciertos niveles. Administrador, capturista y técnico. Algo importante de mencionar es que nosotros ya tenemos dentro de nuestra base de datos el registro de un técnico. Es decir, no tenemos que modificar o agregar ninguna alternativa para usuario dentro de nuestra base de datos. Entonces vamos a utilizar esta que se llama Gerardo-Técnico. Y posteriormente su contraseña para que nos envíe directamente a la interfaz de técnico que acabamos de diseñar. Una vez que NetBeans ha ejecutado el programa, bueno, aquí ya tengo los datos que es Gerardo-Técnico y la contraseña. Así es que únicamente darle clic en acceder y nos tiene que enviar a esta nueva interfaz. Y en efecto, como podemos apreciar, tenemos la interfaz que acabamos de diseñar. Donde pues ya tenemos los botones que por supuesto no hacen nada porque borramos el código. Tenemos el nuevo SetTile que ahora dice técnico, sesión de Gerardo-Técnico. Y aquí, bueno, ya estaba programada la consulta a la base de datos para que nos muestre el nombre del usuario que está utilizando nuestro sistema. Nuevamente vamos a dejarlos aquí y en el siguiente video comenzaremos a trabajar con la programación de estos botones pues estamos próximos a concluir nuestro proyecto. Como siempre, el proyecto yo te lo dejo en la descripción de este video para que puedas descargarlo y practiques con él. Y bueno, por mi parte es todo. Si te gustó el video no olvides compartirlo, darle me gusta y por supuesto te invito a suscribirte a mi canal. Ya que eso me ayudaría a seguir creciendo bastante. Yo soy Ernesto y nos vemos en la siguiente edición. Hasta pronto.